El toron quiso que lo trajera a desayunar, el viejón, mirenlo. Se va levantando, él y la leona, no sé qué, qué chingados hacen, mi hija. La chinga. ¿Era? En vez, en vez. Hacemos de las rentas. Iba a llegar, yo ando desde la mañana trabajando, plebada, miren. Y la mujer. Ella nomás pide y pide acá, vente, mijo, y que vamos a llévame acá a desayunar, allá, y que la chingada. Así, mira. ¿Cómo? Y tú te los dedos y me di a ti en la barra. Mira, 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 mira. Réna, truénale los dedos a tu papi. Rénafelo, dedos. Dale, viejón, chinguesse la pizza con el huevito ese. Mi pa, chum, catum, está buena, mijo, dame un poquito. Desde las 7 de la mañana ando en chinga, yo, ya. Dale, dale, ya, que no te estés quejando. Te hace falta verdura. Te hace falta barrio también. De hищedad, de vomiles. She's in there. Hasta la noche, fireworks for you. No, no. No, no. No. No.